Minutos antes de las 11 de la mañana, Oscar Ramírez terminó de finiquitar su contrato para ser presentado de inmediato como el nuevo estratega lajuelense por periodo de un año. Estar acá, lo bonito tal vez de esto es volver a una institución que me vio nacer futbolísticamente y pues no deja de ser algo especial. ¿Volver a casa? Sí, en alguna manera regresar, creo que quedaron cosas inconclusas y pues en algún tema pues devolver parte de lo que hablaba anteriormente en el tema de experiencia, de regalar algo a los muchachos, de facilitarles en alguna manera pues su función. A Ramírez se le cumplió el deseo de ser el número uno dentro del cuerpo técnico de un equipo grande, toda una responsabilidad. Es un reto pues muy importante, sé la responsabilidad, sé que no es fácil, sé que voy a necesitar de todo lo que es acá en sí, la estructura de la juela y pues yo creo que en eso con comunicación es importante, tema de los muchachos también que es un tema pues que me corresponde y que en el cual yo tengo que abocarme a ver de qué manera pues podemos sacar más o maximizarle su rendimiento. Oscar El Machillo Ramírez regresa a la Liga Deportiva La Juelense 17 años después con la consigna de repetir las alegrías que vivió con los colores rojinegros.